Pero lo peor fue que el Palencia resolvió cuando el Burgos estaba controlando el juego. Paulino fue el autor del único gol en el minuto 72, un golazo. Por cierto que la tensión fue tal en la primera parte que el técnico del Palencia vio la roja tras sus insistentes reclamos al colegiado.